Bueno, hoy es el día mundial del perro, el mejor amigo del hombre, pero los abandonos siguen exactamente igual y hasta en algunos sectores un poco más. No se ha logrado resolver mucho y seguimos. Hoy el día mundial del animal no tan solo es un festejo, sino también es para concientizar sobre el abandono, pero lamentablemente no, no se ha logrado mucho. ¿Cuántos animales o cuántos perros se abandonan por día en San Juan? No sé si tienen alguna estadística. Estadísticas no hay. En San Juan nunca, nunca se hizo una estadística, jamás. Pero, por ejemplo, personalmente en las épocas de apariciones, que son estas, junio, julio, y encontramos cada proteccionista, en realidad distintas proteccionistas, vamos encontrando cajas de abandonos de seis, de diez. A veces juntan dos camadas, entonces nos encontramos con doce, quince perritos en una caja. ¿Cuáles son los tipos de perros que más se abandonan, los más grandes, los más chicos? En realidad abandonan perros que la mayoría son mestizos y las perras que son calleceras y obviamente que no están castradas, están pariendo en forma permanente. Y se abandonan muchos perros de los dos tipos. Hay algunos que van a ser enanitos y otros que van a ser grandes. O sea, no podemos decir que se abandona el perro grande nada más o el perro que va a ser grande. No, se abandona todo tipo de perros. Incluso hay cualquier cantidad de abandono de caniche, por ejemplo. Un montón de abandono de caniche y antes el caniche era una joya que lo compraba todo el mundo, porque no lo notaban, lo compraban. Hoy vas por cualquier barrio y tenés un montón de caniches abandonados. O sea, perros chicos, perros grandes, te abandonan todo. ¿Tienen mascotas chicos, tienen perros?